Deseamos felicidades Pa' que caches tu asiento Bocas, fines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos a cantar Ahí está la puerta de aplauso Para nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con las rochas y perlas de mar Dios bendiga este día venturoso Y bendiga la presa de adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Pa' que caches tu asiento Felicidades